Este es el coche que te dan si te unes a Street Porcs Esto mandó por suscribirme al canal de Street Porcs Hola amigo de los youtube, acabo de conocer a Bipo, yo soy DiegoCity21 Y me ha regalado este coche, un sabre de turbo, a ver, y si os gusta suscribiros que lo pasamos, adiós